¡Hola chicas! ¿Qué tal? Hoy os traigo un tutorial para aprender a hacer estas ranitas que como veis queda bastante bonita, es mucho más fácil de lo que parece y para ello vamos a necesitar unas agujas del 3,5 y una lana o algodón para agujas del 3,5. En este caso yo he utilizado un algodón 100%, el Drop Paris, en el número 27 que es como un salmón. Así que nada, espero que os guste y os dejo con el paso a paso. Bueno, pues vamos a empezar con el delantero de la ranita. Para ello lo primero que vamos a hacer es montar 15 puntos en la aguja. Para montar los puntos hacemos un circulito, metemos la aguja por en medio del circulito, pasamos la hebra y cerramos el círculo. Este sería nuestro primer punto. Y para los demás abrimos aquí, hacemos un circulito con el dedo gordo y con el índice pasamos la hebra. Con este dedo vamos sujetando para que todos los puntos queden simétricos. un circulito y hebra, circulito y hebra, seis, siete. Bueno, pues una vez que ya tenemos los 15 puntos en la aguja vamos a tejer una hilera al derecho que son dos vueltas, o sea el venir y el ir. El primer punto, como es la hilera de montaje, sí que lo vamos a tejer, pero luego ya en el resto de vueltas no lo vamos a tejer. Tiramos de ahí. Bueno, pues ya tendríamos la primera hilera que son dos vueltas. En la segunda hilera vamos a hacer los ojales. Para ello tenéis que ir siguiendo las instrucciones que os he dejado, que dice un punto del derecho, o sea, el primero que lo pasamos sin tejer. dos puntos juntos del derecho. A ver que al principio cuesta un poquito ahí. Vale, dos puntos juntos al derecho. Echamos hebra, que se echa así. Tres puntos al derecho. Uno, dos y tres. ¿Vale? Echamos hebra, tres puntos del derecho. Uno, dos y tres. Dos puntos juntos. Vale, echamos hebra y los dos puntos juntos. finales. Damos la vuelta y en el revés de la labor lo vamos a tejer todo al derecho. la hebra también al derecho. la hebra también al derecho. vale, damos la vuelta y ahora vamos a tejer otra hilera al derecho, que sería la tercera. bueno, pues en la cuarta hilera vamos a empezar con los aumentos. Para eso vamos a poner un marcador a cuatro puntos del principio. Vale. Y otro marcador antes de los cuatro puntos finales. Lo que vamos a hacer para hacer los aumentos es, después del primer marcador echamos una hebra y antes del último marcador echamos otra hebra. Y en el revés de la labor esa hebra se teje retorcida. ¿Vale? Y en la quinta hilera vamos a empezar con el dibujo. primero vamos a hacer esta hilera que sería así. Tejemos los cuatro primeros puntos. pasamos el marcador y echamos una hebra. antes del último marcador echamos otra hebra y pasamos el marcador. damos la vuelta y lo tejemos todo al derecho y la hebra retorcida. ¿Cómo tejemos la hebra retorcida? Pues por detrás. ¿Vale? Pegamos ahí un tironcito para que no se quede ningún agujerito. llegamos a la siguiente hebra. Llegamos a la siguiente hebra e igual por detrás. y pegamos el tironcito, pasamos el marcador y seguimos tejiendo todo al derecho. vamos a hacer aumentos hasta tener 45 puntos en la aguja. damos la vuelta y ahora vamos a separar los 6 puntos centrales para hacer el dibujo. vale, serían 7 puntos centrales, no 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. y ahora vamos a ir siguiendo el dibujo que os he dejado. los 4 primeros puntos al derecho pasamos el marcador, echamos hebra en la vuelta del derecho como estos son los puntos de separación va todo al derecho veo el marcador, me toca hebra vemos que hay 3 hileras que son así, ¿vale? que se repiten hasta llegar al primer bodoque y en el revés de la labor tejemos los 4 puntos pasamos el marcador pasamos el marcador, la hebra retorcida estos puntos al derecho y aquí empieza el dibujo el primer punto va del revés ¿vale? pasamos la hebra hacia atrás y tejemos 2 puntos al derecho el siguiente va al revés pasamos la hebra hacia atrás 2 puntos al derecho pasamos la hebra hacia adelante y este lo tejemos al revés ¿vale? volvemos a pasar la hebra hacia atrás pasamos el marcador este punto al derecho la hebra retorcida ¿vale? y los 4 puntos finales esto lo vamos a hacer 3 veces ¿vale? vamos a hacer 3 hileras así ya llevamos la primera y vemos que empieza a salir el dibujo ¿vale? vamos a hacer otras 2 hileras así y volvemos bueno, pues ya hemos hecho las 3 hileras y ahora vamos a hacer el primer bodoque que iría aquí, ¿vale? en ese punto bueno, pues tejemos los 4 primeros puntos 4 pasamos el marcador echamos la hebra seguimos tejiendo al derecho vale, llegamos a este punto donde nos toca hacer el primer bodoque y metemos la aguja ¿vale? como si tejéramos un punto al derecho la volvemos a meter por detrás sin sacarla tejemos otro punto y la metemos por delante y tejemos otro punto ¿vale? de un punto hemos sacado 3 damos la vuelta y tejemos los 3 puntos del revés el primer punto yo siempre lo paso sin tejer el segundo y el tercero damos la vuelta y los tejemos al derecho el primer punto como ya os he dicho lo paso sin tejer volvemos a dar la vuelta y los volvemos a tejer del revés volvemos a tejer del revés en la vuelta del derecho cierro los puntos en la vuelta del derecho cierro los puntos ¿vale? y ya tenemos ahí nuestro primer bodoque y seguimos tejiendo todo al derecho me encuentro con el marcador me toca hebra a ver aquí ha pasado algo uno dos tres cuatro se nos ha movido el marcador aquí es donde me toca la hebra damos la vuelta y en la vuelta del revés continuamos el dibujo que es todo al derecho la hebra la tejemos retorcida y ahora este primer punto del dibujo va del revés pasamos el hilo hacia atrás tejemos dos puntos al derecho el punto del bodoque toca al revés porque el dibujo es así y el último punto también del revés ¿vale? seguimos el dibujo a un lado ¿vale? a un lado ¿vale? Ahora nos toca tejer entre bodoque y los siguientes bodoque, que siguiendo el dibujo irían en este punto y en este, nos toca tejer una hilera de separación, que sería en la vuelta del derecho, toda la derecha, y en la del revés, estos tres puntos del revés. Pues tejemos la vuelta de separación, la hilera de separación, y vuelvo con vosotros. Bueno, pues ya hemos hecho la hilera de separación, que recordemos, es en la vuelta del derecho, todos los puntos al derecho, echando la hebra del aumento después del primer marcador y antes del último, y en el revés de la labor va todo del derecho, la hebra retorcida, y estos tres puntos que se tejen del revés, ¿vale? Y ahora vamos a hacer los siguientes bodoques que van en este punto y en este. Tejemos los cuatro puntos del principio, pasamos el marcador, echamos hebra, seguimos tejiendo todo al derecho, Hemos dicho que ahora aquí toca bodoques, pues metemos la aguja como si fuésemos a tejer un punto del derecho sin sacarla, la volvemos a meter por detrás y tejemos otro punto, y la volvemos a meter por delante y tejemos otro, y ya sí que la sacamos. Ya, de un punto hemos sacado tres, damos la vuelta, y hemos dicho que tejemos los puntos al revés, y el primero lo pasamos sin tejer. Vale, damos la vuelta, y lo tejemos al derecho, igualmente el primero lo pasamos sin tejer. Damos la vuelta, igual lo tejemos del revés, y cuando lo hayamos tejido dos veces en la vuelta del revés, cerramos. Vale, ya tendríamos ahí el primer bodo. Seguimos tejiendo todo al derecho, y en el último punto del dibujo volvemos a hacer otro bodoqui. dejamos la vuelta, y lo tejemos al derecho, damos la vuelta, que nos toca otra vez al revés, volvemos y cerramos. Tenéis que tener cuidado, si lo hacéis en algodón, con las hebritas que se van separando en el hilo del algodón, las hebritas muchas veces se abren y se separan. Pues ahí tendríamos otro bodoqui. Pasamos el marcador, seguimos tejiendo al derecho, echamos la hebra, echamos la hebra, ¿veis? Ya tenemos la primera parte de la flor, damos la vuelta. y continuamos lo que sería el dibujo. La hebra, la hebra hemos dicho que va retorcida. Pasamos el hilo hacia delante, porque tenemos que continuar el dibujo, y el primer punto del dibujo, esto es lo que os digo de las hebritas, va del revés. La pasamos hacia atrás, tejemos dos puntos al derecho, pasamos el hilo hacia delante, porque el del centro va del revés, pasamos el hilo hacia atrás, tejemos dos puntos al derecho, pasamos el hilo hacia delante, y el último va del revés. Pasamos hacia atrás, pasamos el marcador, y seguimos tejiendo al derecho. la hebra retorcida. ¿Veis? Ahora vendría, si se os queda algún bodoque así un poquito más planito, le vais dando la forma. Ahí. Ahora vendría otra hilera de separación, y en la siguiente hilera, haríamos esto mismo, el bodoque en el punto del centro, ¿vale? Y tendríamos la flor completa. ¿Vale? Una vez que terminemos ese bodoque, vendrían tres hileras de separación. Entre flor y flor hay tres hileras de separación. Pues vamos a continuar haciendo esto y los aumentos hasta tener 45 puntos en la aguja. ¿Vale? Sí, 45. Y cuando tenga los 45 puntos, vuelvo con vosotras, para que no se haga el vídeo tan largo. Bueno, pues ya hemos terminado todos los aumentos, ¿vale? Y ya tenemos 45 puntos en la aguja. Nos hemos quedado en la hilera donde hacemos los dos bodoques, ¿vale? Ya hemos hecho también el revés de la labor, y ahora nos tocaría lo que es la hilera de separación. La hilera de separación sería la primera hilera de cuerpo. Entonces, ya quitamos los marcadores de los aumentos. ¿Vale? Estos ya van fuera. Y nos quedamos con los marcadores del dibujo. ¿Vale? Para saber dónde hemos empezado con las hileras de cuerpo, vamos a poner este marcador aquí. Esta sería la última hilera de aumentos. En este caso también lo podríamos contar por la hilera donde están estos dos bodoques. Pero bueno, vamos a hacerlo así para que sea más fácil. Ahora vamos a empezar con las hileras de cuerpo. Como ya hemos dicho, tendríamos la hilera de separación, luego vendría la hilera del bodoque este de la bolita de aquí arriba, y tendríamos otra flor. Tres hileras de separación y empezaríamos otra flor. ¿Vale? Vamos a hacer 20 hileras de cuerpo. Así que nada, empezamos, y ya cuando esté un poquito más avanzada, vuelvo con vosotras, pero nada más. Ahora haríamos eso, la de separación, y continuaríamos así haciendo el dibujo. ¿Vale? Como veis aquí hay tres hileras, la siguiente hilera con bodoque, hilera de separación, la siguiente hilera los dos bodoques, hilera de separación, la siguiente hilera el último bodoque de la flor. Entre los bodoques de la flor hay una hilera de separación. Y entre flor y flor, tres hileras. ¿Vale? Y recordemos, en la vuelta del derecho, todos los puntos al derecho, ya no tendremos que hacer el aumento. Y en el revés, tenemos, después del primer marcador, este primer punto se tejería del revés, dos puntos del derecho, el tercero del revés, dos puntos del derecho y el último del revés. Y ya, todo al derecho. ¿Vale? Y cuando nos toque bodoque, pues la vuelta del derecho, haríamos el bodoque en la hilera que nos toque. ¿Vale? Así que nada, continúo un poquito con el cuerpo y vuelvo con vosotras. Bueno, pues ya hemos terminado todas las hileras de cuerpo, ¿vale? Hasta ahora tenemos cuatro flores y tres hileras de separación. ¿Vale? Y vamos a comenzar las disminuciones en la primera hilera de bodoque de la quinta flor. Aquí hay veinte hileras y en la que hace veintiuno comenzaríamos las disminuciones. Y para saber dónde comenzamos las disminuciones, vamos a poner aquí un marcador. ¿Vale? Las disminuciones las vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a empezar haciendo los cuatro puntos primeros. ¿Vale? Pasamos un punto sin tejer, tejemos el siguiente punto y pasamos el anterior por encima de este. Seguimos tejiendo todo al derecho. ¿Vale? 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 Llegamos al dibujo y sabemos que me toca el bodoque central, que es el primero de la flor. Entonces, uno, dos y tres. Así es. Le damos la vuelta y tejemos los tres puntos del revés. Volvemos a dar la vuelta y los tejemos del derecho. Tejemos del revés. Y damos la vuelta. La vuelta y cerramos. Continuamos todo al derecho. Hasta que me queden seis puntos en la aguja, ¿vale? Dos, cuatro, cinco y seis. Vale. Pues estos dos puntos los tejemos juntos al derecho. Ahí. Y luego los cuatro puntos finales. Ahora damos la vuelta y el punto de la disminución, o sea, tejemos los cuatro primeros y el quinto que sería el punto de la disminución lo tejemos al revés. Y ya continuamos con el dibujo con normalidad. Y ya continuamos con el dibujo con normalidad. Pasamos el marcador. El primero nos toca tejerlo del revés. Pasamos la hebra hacia atrás, tejemos dos puntos al derecho. El del centro va también del revés. Que se me ha quedado la cámara sin batería. Seguimos tejiendo todo al derecho. Pasamos la hebra hacia atrás, tejemos dos puntos al derecho. Y tejemos los cuatro últimos puntos. Y tejemos los cuatro últimos puntos. Y tejemos el siguiente. Como esta es la vuelta de separación, aquí tejemos todo al derecho. Así que nada, vamos a continuar haciendo las disminuciones y el dibujo hasta tener 27 puntos en la aguja. Bueno, pues ya hemos hecho las disminuciones hasta tener 27 puntos en la aguja. Y nos hemos quedado en el primero bodoque de la última flor. Entonces, ahora vamos a continuar el dibujo pero sin hacer las disminuciones. Pero el punto que hace cinco, o sea, cinco puntos después del primero y cinco puntos antes del final, lo vamos a tejer del revés. ¿Vale? Para continuar el dibujo este de aquí. Ahora nos tocaría la hilera de separación entre bodoques. Así que nos toca tejer todo al derecho. Terminamos la hilera sin hacer ninguna disminución. Y ahora, en el revés de la labor, el punto número cinco lo tejemos del revés. Este, que es el quinto, que es el que sería el de la disminución, lo tejemos del revés. Y continuamos todo al derecho hasta llegar al dibujo. El que hace tres, lo tejemos del revés. Y el último punto lo tejemos del revés. Y el último punto lo tejemos del revés. Y continuamos tejiendo al derecho hasta que nos queden cinco puntos. Este sería el quinto. Este sería el quinto. Pues lo tejemos del revés. Y como veis, continuamos haciendo el dibujo de los laterales. Y ahora nada, seguimos haciendo el dibujo de la última flor. Y cuando terminemos la flor, vuelvo con vosotros. Bueno, pues ya hemos terminado la sexta flor. Y ahora vamos a separar los tirantes, que van a ser cinco puntos y cinco puntos. Y vamos a cerrar los puntos centrales. Tejemos los cinco primeros puntos. Cinco, ¿vale? Y ahora empezamos a cerrar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cerramos uno más. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y tejemos estos cinco últimos. Bueno, entonces ya tenemos cinco puntos del primer tirante, los puntos centrales cerrados y cinco puntos del último. Ahora lo que vamos a hacer es empezar tejiendo el primer tirante, que será el último. Sacamos con cuidadito. Volvemos a meter este, que es el que vamos a seguir tejiendo. Y esto lo vamos a meter en un marcador. Yo siempre meto el marcador así, para luego acordarme que tengo que meter la aguja hacia acá, en este sentido. Donde abro el marcador, meto la aguja y ya la dejo metida en el sentido correcto. Y ahora, empiezo a tejer el primer tirante. Esta sería la vuelta del revés. Y esta sería la primera hilera del tirante. Vamos a tejer dos puntos. Y en el tercero vamos a hacer un bodoque. Ya tendríamos el primero, continuamos tejiendo los dos últimos puntos al derecho. Damos la vuelta. Y tejemos todo al derecho. Entre bodoque y bodoque, vamos a hacer tres bodoque con tres hileras de separación. Entonces, esta sería la primera. Que como veis, es todo al derecho. Bueno, pues ya hemos terminado el primer tirante. Son 48 hileras, ¿vale? Y aquí hemos hecho tres bodoques separados por tres hileras. ¿Vale? Con tres hileras de separación. Esto quedaría así. Así. ¿Vale? Quedarían los tres bodoques en la parte de delante. Y ahora, vamos a hacer el segundo tirante. Como hemos dicho, que poníamos el marcador mirando para acá. Porque ahora hacemos así. Quitamos. Y ya sabemos que tenemos que meter la aguja en esta dirección. ¿Vale? Y nos tocaría el revés de la labor. Ahora, para meter el hilo, hacemos lo siguiente. Metemos la aguja. La aguja la metemos como si fuésemos a hacer un punto. Y sacamos la hebra. Y hacemos un nudito que tiene que quedar en el revés de la labor. En la parte de aquí de dentro. Muchas veces, al hacer en la hilera, pues se va para la parte de delante. Pero luego, lo sacamos hacia este lado. Y ya empezamos a tejer con normalidad. Todo al derecho. Esto sería al revés de la primera hilera. O sea, de la hilera de cierre. Y ahora haríamos la primera hilera que llevaría un bodoque. Así que nada. Hago este tirante y vuelvo con vosotras. Bueno, pues ya hemos terminado los dos tirantes de la ranita. ¿Vale? Hemos hecho 47 hileras. ¿Vale? Así quedaría lo que es el delantero. Y ahora vamos a hacer el trasero. Vale. Para el trasero vamos a montar igualmente 15 puntos. Bueno, pues una vez que tenemos los 15 puntos en la aguja, vamos a hacer dos hileras. Todo a punto del derecho. El primer punto, como es la hilera de montaje, así que lo vamos a tejer. Y seguimos tejiendo al derecho todo lo demás. Bueno, pues ya tenemos las dos hileras y ahora vamos a hacer el primer aumento. Y haríamos cuatro puntos al derecho. Tres. Y cuatro. Echamos hebra. Y seguimos tejiendo todo al derecho hasta que nos queden cuatro puntos en la aguja. Nos quedan cuatro puntos. Echamos hebra. Y seguimos tejiendo. Damos la vuelta. Y lo tejemos todo al derecho y la hebra retorcida. Para tejer la hebra retorcida, metemos la aguja por detrás. Y aquí se van, ya tenemos los hileras. Y se van, ya tenemos este. Y se van. Vamos a ver. Lo tejemos. Vale, pues ya tendríamos el primer aumento Ahora vamos a hacer otras dos hileras todo al derecho Vale, pues ya hemos hecho las dos hileras todo al derecho Y ahora vamos a empezar a hacer los aumentos hasta tener 47 puntos en la aguja Y los haríamos como antes Tejemos los cuatro primeros puntos Y echamos hebra Tejemos los puntos centrales hasta que nos queden cuatro puntos en la aguja A ver, dos, cuatro, falta uno Vale, nos quedan cuatro puntos Echamos hebra Tejemos los cuatro puntos finales Y en el revés de la labor Tejemos todo al derecho y la hebra retorcida Vale, retorcida es que metemos la aguja por detrás Lo tejemos así para que no quede agujerito Me encuentro la otra hebra retorcida Por detrás Así que nada, voy a continuar Y cuando tenga 47 puntos en la aguja Vuelvo con vosotras Bueno, pues ya hemos hecho todos los aumentos Hasta tener 47 puntos en la aguja Y ahora vamos a hacer todo a punto del derecho Vamos a hacer el cuerpo unas 15 hileras Para no perdernos Vamos a poner aquí Un marcador Porque esta sería la última hilera de aumentos ¿Vale? Y ya a partir de aquí Todo lo que hagamos sería cuerpo Así que nada Voy a hacer Las 15 hileras del cuerpo Y vuelvo con vosotras Bueno, pues ya hemos terminado Las 20 hileras de cuerpo Y ahora vamos a hacer 6 hileras de punto elástico Y en la tercera hilera Vamos a hacer los ojales Vamos a hacer el punto elástico Haciendo un punto del derecho Y un punto del revés ¿Vale? Sería así En el punto elástico Si voy a tejer el primer punto Derecho Del revés Paso el hilo hacia atrás Derecho Paso el hilo hacia delante Revés Y así vamos a hacer Dos vueltas Y en la tercera vuelta Que coincidirá con el derecho de la labor Vamos a hacer los ojales Y así Empiezo en el revés de la labor vamos a empezar la vuelta haciendo el punto del revés tenemos que empezar al contrario de como terminemos bueno pues ya hemos hecho las dos primeras vueltas de punto elástico como veis ya va saliendo el dibujito y ahora en la tercera vuelta vamos a hacer los ojales entonces para ello tenemos que tejer primero 19 puntos o un toque sería derecho derecho 18 y 19 ahora vamos a tejer dos puntos juntos si el último lo hemos hecho del derecho vamos a tejer dos puntos juntos del revés vale vamos a echar la hebra al derecho este al revés o sea la hebra al derecho y ahora tenemos que tejer cuatro puntos este tocaría del revés dos tres y cuatro el último lo hemos hecho del derecho ahora nos toca dos puntos juntos pues del revés echamos la hebra al derecho con lo cual ahora este nos toca al revés y ahora tenemos que tejer 20 puntos uno ya vamos siguiendo el dibujo y en el revés y en el revés de la labor vamos a ir tejiendo igual como nos toque y en el revés Vale, vamos llegando ya Este toca del derecho La hebra nos toca del revés El siguiente toca del derecho Este toca del derecho La siguiente hebra Toca también del revés ¿Ves? Es ir tejiendo todo el tiempo Como toca el dibujo Ya tenemos ahí los hoyitos De los dos ojales Así que nada Vamos a hacerle la vuelta 5 y 6 Y vuelvo con vosotras Bueno, pues ya hemos terminado Todas las hileras de punto elástico Como veis, se ven ahí los dos ojales Y se ve el dibujito del punto elástico Y ahora vamos a cerrar Siguiendo el sentido del punto elástico O sea, siguiendo el punto que nos tocaría Este tocaría al derecho Al revés Y ahora este lo paso por encima ¿Vale? Derecho Por encima Al revés Al revés Te tocaría al derecho Al revés Te tocaría al derecho La vuelta Y así es como quedaría Así que nada Espero que os haya gustado Os resulte útil Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!